Está presente Ecuador, está la segunda de 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 Ecuador en el otro penal, penal para Ecuador, penal para Ecuador Última Celipao, con la punta, al gol de Ecuador Y viene... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol ecuatoriano! ¡Gol ecuatoriano! ¡Gol! ¡Gol ecuatoriano! ¡Gol ecuatoriano! ¡Celipao del quinto penal! ¡Llegó la segunda de Ecuador! ¡Llegó la segunda del juego ecuatoriano! ¡A disfrutar señores! ¡A celebrar señores! ¡Llegó el gol de Ecuador! ¡Llegó la segunda de Ecuador para sellar la victoria del Olímpico de Atahualpa! ¡Para sellar este triunfo histérico ante Bolivia! ¡Llegó Felipe Caicedo! ¡Despine como los dioses! ¡Despine como los grandes! ¡Llegó el segundo de Ecuador!